Las hemorroides son las estructuras que el cuerpo humano tiene alrededor del ano. Estas constan de unas bolsas o venas formadas por un tejido blando, las cuales al inflamarse ocasionan la enfermedad hemorroidal. Y tienen, digamos, síntomas que generalmente son sangrado, dolor o prurito. Prurito no es otra cosa que picazón. Todavía no hemos terminado de entender muy bien por qué ocurre la enfermedad hemorroidal, pero sabemos que hay varias cosas o varios factores de riesgo que predisponen a su vez de enfermedad hemorroidal. Entre esas, las más importantes, obesidad, embarazo, edad avanzada, ¿cierto? Es poco común verlo en pacientes muy jóvenes. Adicional de eso, la dieta pobre en fibra, rica en grasas y en, digamos, en comida chatarra. Además de eso, los pacientes que sufren de constipación o de diarrea crónicamente durante varios años se predisponen a sufrir de enfermedad hemorroidal. Otros diagnósticos que pueden dar indicios de esta dolencia son las fisuras anales y pólipos. Ante cualquier síntoma, es importante consultar a un médico para descartar o confirmar este padecimiento. Siempre que tocamos el tema de esta enfermedad y muchas otras que también están relacionadas con los mismos factores de riesgo, insistimos en lo mismo. Básicamente, la dieta, una dieta que debe ser rica en fibra, la fibra la contienen las frutas, sobre todo cuando las comemos, no las licuamos porque están en las cáscaras de las frutas, en los cereales integrales, en todas las cosas que ayuden a formar materia fecal y que el cuerpo no absorba. Todo esto para facilitar la evacuación de la materia fecal y, por ejemplo, la constipación o la diarrea, que son factores de riesgo para desarrollar la hemorroides, así mismo como bajar de peso a los pacientes que son obesos. Esta enfermedad deteriora la calidad de vida de las personas a causa de las frecuentes molestias que los síntomas ocasionan y las interferencias con el trabajo y demás actividades del día a día. Por eso es importante recibir asesoramiento médico oportuno para iniciar un tratamiento. Gracias.